Papá y mamá, en un sueño azul Soñarán un día, alguien como tú Los sueños se cumplen, y llegaste tú Llenando los días, te paseamos Nunca imaginamos, que con tu llegada A nuestro nido, habría felicidad Nuestra pequeña hermosa, brillante como una estrella Recordamos tus pasos, tus primeros palabras Al pasar los años fuiste creciendo Hoy vives con mucho orgullo Esperamos no haberte fallado Hasta el día de hoy, como tus padres Quince años para celebrar, we're too young Brindemos por tu mayor felicidad En tus quince años Blanca Carrió Carvajal La letra expresada en esta canción, son para ti Son nuestras palabras para que los lleves en tu corazón Hoy y para siempre, de parte de tus padres Antonio y Estela, Pasión Huichol Disfruta y sueña Ama y vive La vida bella Que tienes por delante Sonriales a la vida Comparte tu alegría Con todas las personas Que tu ames Di lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que puedas Y no te arrepientas Nunca te limites Por lo que te digas Sé lo que quieras Pero seas tú misma Nunca te permitas Fracasar en la vida Tienes que ser Con más tamaño De tus pensamientos Cuando nos necesites Desde allí estaremos Y entre nuestros corazones Siganlo haciendo Pero sobre todas las cosas No olvides Que te quiere tu familia Y te ama A ti Blanca De tus casas De tus casas T blah De nuestros casas En el tour Un sagamp Thataeeee Eso es todo Questa Tu Miten